Let's go, girls. Una patada, un tipo al primero. Una cruzante. Vamos, venimos con nosotros. Hola, Diosa. ¿Cómo estás, Cande? ¿Todo bien? Como siempre. Muchas gracias por venir. Gracias. Con vos quiero hablar un tema hoy. Ay, qué divino. Sí, un tema. Tengo ahí un dato que me pasaron que... Y de vos también. Y de vos también. Hola, mi vida. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Vale, lo fuerte con nosotros. Bueno, presentado todo el panel, ya empezamos a desarrollar un tema... Cuando nos vean las chicas... Temblamos acá, mirá. Cuando Cine Sargiotti, cuando Cico vino, me dijeron, vamos a tocar este tema y digo, estoy en mi salsa. Estoy en mi salsa porque acá van a surgir mentiras, peleas, puteadas, de todo lo que quieras imaginarte va a surgir en este informe que te vamos a presentar en este preciso momento. Mirá. A ver. ¿Te metés en las relaciones de tus amigas? Podemos tirar de refranero popular para analizar algunas relaciones de pareja y llegar a concluir que nunca falta un roto para un descocido. Dos que duermen en el mismo colchón, ¿se vuelven de la misma opinión? Pero nadie sabe realmente lo que ocurre en la intimidad de una relación. Desde parejas que son aparentemente felices, hasta parejas que aparentemente no se soportan. Cuando cruzo la puerta, está enfrente de mí. ¿Qué viste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿A quién viste? Todas tienen sus propias razones para seguir juntos. ¿Sos de juzgar a tu amiga por su relación de pareja? ¡Qué emocionante! Yo creo que ya empecemos a calentar las redes. Empecemos a calentar, digo, a calentar Facebook, a calentar Instagram, a calentar nuestro WhatsApp, que tenemos el WhatsApp donde pueden mandar los videos, donde pueden mandar todo lo que sea para mandarla al frente a esa amiga, a esa amiga que no te la aguantas, a la bruja, a la mal llevada, que te hace de todo. Pero bueno, hablando de ese tipo de relaciones que tenemos con nuestras amigas, no sé si les pasa a ustedes que son amigas tal vez de la primaria, son amigas tal vez del secundario, son amigas, pero en un momento hay un tercero. ¿Cómo la puta? En un momento aparece otra persona que viene a cagar la relación que vos tenés con la cara. Siempre está ese. Pero claro. Siempre. Vos debes ser de esos. Vos. Apá. Sí, vos debes ser de esos. De los cagas relaciones. Vos es el cagas relaciones. Sí, lo sos. Mirá como señala el gatito. Sí, lo sos. Qué peligrosa que es este pelino. Claro, digo, porque ¿qué hacemos cuando...? A ver, porque esa persona, esa tercera persona que se mete, a mí no me gusta. A mí no me cae. No entiendo. La historia es así. En este caso sería una amiga que lleva otra amiga y es la que rompe, digamos, la amistad entre ambas. Digamos, pasa algo con esa tercera persona que rompe una amistad y vos, ¿qué haces? ¿Se lo decís? ¿No se lo decís? ¿No te gusta el tipo con el que estás saliendo? Ah, o sea, te metes en las relaciones de tus amigas, por ejemplo. Si la cámara me toma, tengo algo para decir. Te copio todo, quiere ser como... Tengo algo para decir de mi amiga, la que está ahí arriba. Silvana Covino, por favor. La productora de este programa. No me gusta con quien estás saliendo. No me gusta, Silvana. Te estás metiendo. Se lo decimos. ¿Y qué le decimos? Te estás metiendo en una peligrosa. ¿Se lo decimos? No, no, sí, yo siempre le dije, no me gustaba. Aparte yo tengo como un ojo, viste, que de gato, viste, de gato intuitivo. Sí, sí, chico. Un ojo con lupa. Con lupa. Le digo, no me gusta, no me gusta y ahí está. Yo que era cualquier cosa el tipo, después sí. Viste, esos tipos que dan la nota después. El tema es que uno puede salir perjudicado en todo esto, ¿no? O sea, uno puede meterse, involucrarse y aconsejar a tu amigo, pero cuando uno, en el caso de las relaciones, cuando uno está enamorado y es desflashaste con alguien, no le vas a dar bola a tu amiga, la verdad. Estás muy equivocada. Entonces siempre, o sea, personalmente yo prefiero no meterme. Disculpá, pero no sé que sea muy amiga mía y me pueda meter en eso, pero sí, no trato de no porque si no, uno siempre sale perjudicado. Si estás hasta las bolas con la persona, digamos, en el caso de que sea tu pareja o el que está saliendo, digamos, corre el peligro la amistad misma. La amistad misma. Sí, eso puede ser también. Claro. Para mí no, discúlpeme. ¿Ay, no? No, yo me encajeto con cada animal. ¿Vos lo sabés? ¿Vos sabés que he tenido cada... Es otro tema, es otro tema. Tengo en el currículum algunos demonios y nada. Y mis amigas y mis amigos se acercan y me dicen, pero no te das cuenta. Y digo, pues, es un demonio. Mira, mira. Y vos viste que yo te escucho. Te gustan los demonios. No me separo de vos, yo te escucho cuando me decís que es un hijo de puta. Claro. En mi caso, yo digo las cosas de frente, me he metido en cada quilombo, porque después, encima, vuelven. Se pelean, vos le decís de todo a esa persona y después vuelven. Y vos decís, ¿con qué cara lo mismo? Con la misma de siempre porque sigo pensando lo mismo. Es un arma de doble filo. Y después, encima, que te tenés que sentar en la mesa, digamos, y seguir tolerándolo. Bueno, pasa siempre. Te digo, pasa siempre. En el caso de que las personas que no callamos, que decimos las cosas y no podemos aguantar, porque además, yo no puedo aguantar. No, no me lo aguanto. Tengo la maldita costumbre de que si salgo a algún lado, seguramente me encuentro algún novio saliente de una amiga y lo encuentro en algo raro. O alguna cita. Ay, Dios mío. Yo le cuento a mi amiga. Che, para, para, porque ese es otro tema. Me tiran otra flecha, chicas. Qué bárbaro. No, no, esa pasa siempre. Siempre en las rutas divinas. Sí, es que lo que pasa es que es así. Mi amiga me dice, estuve todo el día con el gordo, hoy a la tarde. Me dice, no sabes, qué divino. Le pasé muy bárbaro. La noche voy a cenar con otra. A mí me lo encuentro cenando con una mina. No, para, 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 para. Que eso me vuelve loca, por Dios. Ya, ya, ya vamos con eso, ya vamos con eso. Gracias a nuestra maquilladora, gracias a Nati. Venda Han Professional Makeup, así la encuentran en el Facebook. ¿Saben por qué digo esto? Porque casi hay una experta para las relaciones de las mujeres. Es nada más ni nada menos que Olga Riutor, que está acompañándonos. ¡Bravo! Es nuestro favorito. ¡Bravo! ¡Hala, holguita! ¡Hola, Diosa! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mi vida! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, adelante, por favor. Este es como el confesionario. Sí. Este es como el confesionario donde venimos así, sin anestesia, a hablar de temas de mujeres. Llegaste tarde a la reunión. Ya estábamos todas sacando el cuero en la mesa. Y llega Olga y dice, chica, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Nada, de sacarle el cuero a la pareja, a la amiga de tu amiga, que no te la bancás. Digo, por ejemplo, en una relación, vos tenés amigas. Sí, tenés amigas. Esas amigas, a su vez, tienen tal vez otro grupo de amigas. Sí, te enterás que una de ellas la traiciona. ¿Qué haces? ¡Ay, qué horror! Y tu amiga no lo sabe, ¿eh? O sea, si mi relación de amistad es realmente profunda, lo digo. Sí, tal cual, es muy importante. En general, lo digo. Así, cuando veo que alguien tiene un novio y ese novio lo pese a un renuncio, también lo digo. Digo, a mí me gustaría que me lo dijeran. A mí me gustaría que me lo dijeran. A mí me gustaría que me lo dijeran. Entonces, yo por eso lo digo. Sí, sí, sí. Por eso. Uno espera también del otro lo mismo. Claro. Y te abstenés a las consecuencias. Que se puede romper una relación, tal vez. Y no serviría una relación si no es sincera. Ahí está. Si es sincera. Bueno, a mí me pasó una situación. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué recién les acabo de decir que no me metería? Porque una vez me pasó de que me involucré en una pareja mía. Y obviamente, yo sabiendo lo que se estaba manejando y cómo se estaban moviendo todos. Entonces, yo dije, ya. Se amigaron, me hicieron de cuenta que no pasó nada y yo quedé mala. Entonces, dije, no. Nunca más. Entonces, no, no pasa nada. En la política, me imagino que, a ver, de estos puteríos hay miles de engaños. Me invito a cualquier actividad. O sea, donde hay relaciones humanas, se dan este tipo de situaciones. Pero yo siempre he pensado, y lo he vivido en carnet propia, que a mí me gustaría que me dijeran, entonces yo actúo de esa misma manera. Y si después se vuelven a arreglar, bienvenido sea, porque lo aclararán o lo asumirán. Pero para mí no va a cambiar nada. Qué mal que existe la gente así sin códigos. Sin códigos. Sin códigos. Esa es la palabra. Sin códigos. Pero cómo, ¿a qué te referís sin códigos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay código que no está, querida? No hay código. Se clara, se clara. Porque cómo va a tener, yo voy a tener una amistad con ella y yo le voy a tirar al marido, por ejemplo, ¿entendés? ¡Chul! Ahora, pregunto. Es lo más lógico en tu caso. Pregunto. En algunos casos, en algunos casos, no lo hacemos solo por guachas. Solo por guachas, digo, ¿no? A ver, situación. Lalo Nores Martínez me dice, mirá, tengo un novio nuevo, este y el otro, y yo lo miro, lo huelo y digo, no, este tipo no es para vos. Este tipo no es para vos. Pero mentira, yo sé que es para él, pero lo quiero para mí. Es verdad, eso también pasa. Quiero una amistad para mí, claro, y entonces le tiro mierda al otro, que se pelee con el otro. ¿Pasa? No, bueno, pero Gaby, hay muchas puntas acá, ¿eh? Porque está. ¿Hay muchas qué? Hay muchas puntas. Ah, puntas. Hay muchos cabos soltos. ¡Tú, Dios mío! ¡Otra punta! Se quemó la tele de corta. Ah, no, no. Hay muchos cabos soltos acá. Sí. Porque está, el novio, el novio, celoso, que no quiere a la amiga. Tráeme una pizarra, por favor. La mejor amiga y no quiere ser desplazada. A ver, a ver, a ver, vení, vení, vení. La yegua que quiere sacar el novio de la amiga. Esto es un quehó. Tenemos la pizarra. Es verdad. Si vos invitás a tu amiga. A ver, tenemos, pará, dame la situación. No, no, ¿invitás a tu amiga? Amiga. Amiga, invitás a tu amiga a comer y dice, ¿puedo ir con una amiga? Amiga que trae otra amiga. Ay, no, ahí me muero. Y lo invitás a tu casa. Y de repente cae toda destetada con una minifalda. Esta, esta, cae así. Con tu novio, ¿no? Cae así. Cae esto. Yo soy bastante hija de puta. Está bien la representación, chicas. Yo las vuelo. A ver, Pau. No, te faltan dos. Vos. Este es Pau. Este es Pau. Pau, que cae con una amiga destetada. Claro. Cayó con Cande. Cayó con Cande. Vamos a poner acá Cande. No la llevo a mi casa. No, yo no la le dejo a entrar a mi casa. Seamos sinceros. No, no. Seamos sinceros. Vos tenés un buen hueso. No, van a tu casa. ¿Le llevas una mina así? Previa, previa. No, previa. Yo le doy rapilax. Saco el rapilax de la heredera. Aguante. Aprendió. Aprendió. Botitas. Botitas a la caipiroshka. Esta conmigo no sale. Yo soy muy yegua. Yo corto las piernas directamente en dos minutos. Ay, yo sé que no puedo mantener a mí. Es linda. Qué milagros. No, a mi casa no entran destetadas. Sí, no, lo que pasa es que me parece que están mezclando cosas. Una cosa es cuando ustedes lo que tienen es un tachangó, entonces van a cuidar que no venga alguien que las pueda desplazar porque físicamente es mejor. ¿En qué parte entraría el tachangó? No, 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 porque sí, vos tenés una pareja o un novio y la relación es buenísima y es profunda, no importa si traes un gato con botas o no monumento, o sea, vos estás segura de lo que tenés al lado porque la relación es buena. Ahora, si la cuestión es solo sexo y onda solamente y si van a estar cuidándose. No, 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 pero hay mujeres que les gusta provocar y no solamente. por el hecho de levantar, simplemente por el hecho de que ellas sean el centro de... Pero el problema no es de la mujer. No, pero a mí no me gustaría... Si la mujer le gusta provocar, pero el tipo que tenés al lado tiene ganas de estar con vos y solo con vos no se va a sentir provocado porque si no, chicas, no existirían las relaciones afectivas. No, es cuestión de ubicarse. Yo no iría destetada, si me invita una mía, a la casa de alguien. Esto lo tachamos. No, yo no iría destetada. Esto lo tachamos. ¿Qué me lleva? Es una cuestión de hablar. No, no, es una cuestión de códigos y de respeto. Está bien. Muchas hembras para un solo macho, mona. O sea, para... Somos mamíferos, mis amores. Entonces, ella no iría a... O sea, no la recibís directamente de tu casa. Yo no estoy invitada. No, no, la recibo, pero la recibo una sola vez. A mi caso no entra dos veces. O sea, que acá esta tiene una sola oportunidad. Yo no estoy invitada a la previa antes de cruz. Olvídate. Estás un ratito y te vas. No estoy invitada. Una cosa que quiero decir. También eso es inseguridad de las mujeres. Porque es como que yo diga, por ejemplo, no sé, se me ocurre, soy amiga de Pau. Pau, preciosa. Divina. Divina, divina, todo. Le mintió, mira. Va mi novio o mi saliente, lo que sea. Y yo digo, no, ni en pedo le invito a Pau porque es una diosa y qué sé yo. No, es una inseguridad de ella. No, es feo. Arreglalo con tu terapeuta. Arreglalo con tu terapeuta. No, con el hipóteso. Inseguridad de ella. Obvio. ¿Te ha pasado alguna vez, te pasó, Olguita, que, no sé, te disputaste el lugar con otra mujer? No. No, me ha pasado de... ¿No te agarraste de los pelos nunca con nadie? No. Qué buena que... No, sí, me agarré de los pelos con alguien. No, no me pasó. Me pasó después que me enteré que me habían metido los cuernos, de que varias los sabían y no me lo dijeron. Eso sí, eso me dolió. Qué feo. Pero... Che, ¿podemos ahondar más en ese tema? No. Los cuernos. Ya pasó hace tanto, tía, eso hace tanto. Por eso, ¿sabés qué? Para alegrarte la vida, te traje, mirá el Gabrielito que te traje. Está que explota esa camisa, ¿eh? ¿Cómo estás? Che, para, ¿no? Para. Esto es parte de... Esto es parte del... ¡No! Esto es parte del jean. Bueno. Eso. Esto es parte del jean que le falta... ¡Epa! Vení acá que te voy a coger un poquito. ¿Qué lo viste por diez? Nada, nada, nada. ¡Ah! Nos agarraron en el momento. Dios mío. Vale, vea lo que tenés que dar y vení acá que te tengo que servir. Venían, arreglando esta ropa. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vení que te tengo que arreglar, papá. Vení. O lo agarraste vos o lo agarraron las bolillas. ¿Cómo se te rompió? Por favor, mirá lo que es este... Está... Está... Se lo rompió. Se depiló una vez, pero ya hace tres meses que no lo hace, ¿eh? Che, como dice mi viejo. Hace tres meses que acá no hay depilación. Che, sabían que vamos a depilar en vivo, ¿eh? Sí. Sabían que vamos a depilar en vivo. Lo vamos a tener... ¿Puedo adelantarlo ya, Cele? ¿A qué vamos a tener? ¿Puedo decirlo? Sí. ¿Va a venir en los próximos programas a depilarse? ¿Quién? No, no lo voy a decir, no. Pero es muy famoso. Iniciales, es una persona muy famosa. Iniciales, Gabriela. No, 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 no. Mono, 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 divino. ¿Le vamos a hacer el tiro de cola? Divino. ¿Y si se anima? ¡Ay, me anima! Esta es la parte que a mí más me... Ponemos una tela, lo ponemos en cuadros. Bueno, a ver. Que sufra. La frase que nos trae Gabrielito todas las noches. A ver. Perro es perro... Y gato es gato. Y gato es gato. Dije perro. Y gato es gato. Dije perro. Perro... Sí, podríamos cambiar la frase, ¿no? Perro es perro y donde le sirvan come. Ah, vale, papa. Sí. Gato es gato y donde le sirvan come. Arranca cuando tú dices lo mismo. Eso me hace acordar a una amiga también que tenía un encontro aquí. Y empiezan a saltar todas las noches. Perro es perro. ¿Qué interpretan por esta frase? Perro es perro y donde le sirvan come. Sí, que está listo para lo que sea. Le da lo mismo cualquier cosa. Sí, cualquier cosa le viene. En vez del perro, ¿eh? En algún momento de necesidad, Olga, no sé si habrás tenido a lo mejor en la vida algún momento de necesidad, agarraste lo primero que se te cruzó en el camino. No. Qué feo. Tengo necesidad sexual, le estás hablando. Por supuesto. Me encanta que sea sentimental. Me encanta que lo entiendas así, rápido. Es el código que tenemos. Es el código que tenemos, así que no hace falta tantas palabras para explicar, que quiero saber si tenés sexo. Garchan go. No. O sea, en ese aspecto yo... Y apareciste tú. Estoy bueno. Espero que no se encuentras. Bueno. Vamos al detector de mentiras. Que conste que yo no dije que el que canta era cualquier cosa. No. Porque se puede malinterpretar. No, no, no. Pero... No, de todas maneras, no... Nunca, nunca, en mí, así decir... Ah, esto. No. Yo si no siento, si no me enamoro, si no me hago la cabeza, si no admiro alguna cosa, es como que no me lo imagino conmigo en la cama. Está bien. Ay, me muero. Necesito sentir una relación. Y necesitas... Olga, te gusta el hombre inteligente. Quiero preguntar algo. ¿Qué si no es Olga? Porque si la mirás, tiene que ser una persona inteligente. O sea, uno ya de por sí dice, bueno, a ver, yo me considero tal y cual cosa. Entonces, a la hora de elegir el hombre, digamos, no es fácil acompañar a una mujer que es que hace un millón y medio de cosas, que es una mina que tiene cerebro, que además, bueno, todas las cualidades que ya sabemos que haces. Entonces, es difícil. O sea, yo apunto que a la hora de elegir no sos una mujer fácil, sino más bien complicada. Se asustan los hombres. No, o sea, yo no razono para elegir, pero sí me doy cuenta que... Con quién podés tener piel. Cuando yo he sentido ganas de tener relaciones, me tengo que enamorar, si así se puede definir. No es el tachangó por el tachangó mismo, nunca lo sentí. Es como una calenturita. Yo siempre me tengo que enamorar, involucrar, efectivamente, para erotizarme. Si no, no me erotizo. A mí me pasó igual. Tres horas como mínimo, digamos. Tres horas de charla sirve. No, no. Si me erotizo, soy rapidísima. Es más, no me gusta que sea tipo pajarito por parte del varón. Claro, claro. ¿A qué te referís con lo de pajarito? No es tamaño, sino el tiempo de duración. Con el dolor. Che, ¿para qué tenemos mensajes, Cande, no? Tenemos mensajitos. A ver, vamos. Vamos con mensajes al WhatsApp. Acuérdense, tenemos el WhatsApp. 351-559-5049. Tenemos mensajes de WhatsApp, que son estos que te le cante. A ver. Meter a tus amigas en las relaciones causa problemas. Las amigas afuera, aunque hay que escuchar consejos. Celeste de Alto Alberti. Una yegua esta, ¿eh? Sí. A torre a tu amiga. Dice, nosotros somos un montón de amigas y tenemos pareja. La pasamos súper bien. Entre todos, como que se juntan a comer. Tomar, todo eso también es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ahí también puedes un orjí? La fecero. No. ¿Por qué no? Hay que compartir, chicos, por favor. Si la cámara me toma. Chicos, más sexo grupado. Necesitamos sexo grupado. En cualquier momento vamos a grabar acá, vamos a grabar una escena con estas diosas que tengo. Swingar. Hace bien, digo, hace bien para conocerse en el grupo, digo, es un grupo de amigas. Los olores, las miradas. Claro, claro. Los momentos. Sí, genial. No me decís la que me diga los olores, la verdad, honestamente. Chicos, para nada. Por favor, los olores humanos son impresionantes. Más con estos valores. ¿Participaste alguna vez así de una reunión grupal? No, qué fuerte pregunta. No, ni se me ocurriría. Nada. No. Nada. Yo que le invitaron. ¿Nunca hubo una propuesta? Tampoco. Sí, me gusta porque responde todo, ¿eh? Mirá que la llevamos de un lado al otro. Rapida, rapida. Es que la oye. Sí, claro. Obvio. Bueno, ¿y tampoco tuviste una relación a lo mejor con dos hombres? Repas. No, tampoco. Repas. Al mismo tiempo, digo, ¿no? Capaz que sea muy aburrida, pero no. Es la última de la pelota igual, ¿eh? Estoy enamorada con alguien. Además, en eso soy mula. O sea, si la cosa anda y funciona, ahí le meto. Y si se acabó, chau. Y a otra cosa, mariposa. Pero la dualidad. No, no. Un ciclo para eso. Claro. Me hace acordar a mí, Olo. ¿Cuánto cumple los años? ¿A qué? ¿A qué? ¿Ya se acorda? ¿A qué? ¿Cuándo cumplís los años, Olga? ¿Cuándo cumplís los años? El 12 de septiembre. ¿12 de septiembre? Ay, ¿ves que es de mi signo? Mira vos. Mira vos. Ojalá, ojalá. Ojalá. Cuando crezcas, Olga, no seas como ella, por favor. Tenemos mensajes de la gente, saludos, que nos mandan con videítos. Eso queremos que hagas vos con tu celular. Es muy fácil. Agarrás el celular, te filmás, lo filmás a tus amigos que manden al 351-559-5049. 5049 es el celular que tenemos para que nos mandes videos, para que nos mandes mocos de Mina. Y estos saludos como te presentamos ahora. Miralos. ¿Qué es muy de Mina para mí? Muy de Mina es cuidarse, arreglarse, pintarse las uñas, arreglarse las uñas, hacerse un buen tratamiento de estética y cuidarse mucho la cara. Me encanta que manden todos estos videos, ¿eh? Acuérdense, 351-559-5049 es nuestro teléfono celular para que podamos mandar todos estos videos. Y si vos ves a una amiga tuya que tiene una lechuga en el diente, hágeselo. Tiene un orégano clavado acá en el medio. Sacale una foto y mandalo una foto. Sacale una foto y mandalo. Sí. Si ves que, no sé, tiene el cierre abierto de acá, mandalo. Si se cae por la escalera, te amo, amiga. Yo tengo un doctor, Gaby, yo tengo un doctor que siempre andaba con la braguita baja. No me digas. Acá, acá el cliente también lo conoce. Siempre. Pero una cosa, ¿viste? O sea, las primeras veces siempre le decía, tenés, la farmacia está de turno, siempre, ¿viste? Claro, Dios cubierto. Yo no sabía cómo decirle. Y de repente, una, dos, tres, me cansé. Y andaba con la bragueta abajo. Si tenés toda esa bragueta baja, si tenés la lechuga en el diente, bueno, todas esas cosas, mándalas, ¿eh? Mándalas porque necesitamos hacer un segmento especial en el programa en donde queremos ver tu cara cuando te veas en la tele haciendo esas cosas. Gracias a Edin Burgin, gracias, entrená y preparate para ese verano en Chacabuco 1068 de Nueva Córdoba. Gracias a Alejandro Belestilista por dejarnos como monas a toda la producción. Gracias, Caro Romero, también por los diseños. Gracias, Andromeda, por los accesorios y Catalina Cabezados. Pequeñísimo corte. Y ya venimos con más Muy de Minas. Y Olga Riotor con nosotros. Toda la noche mirándote, toda la noche siguiéndote, te temas con las mujeres, todas las lindas son crueles. Toda la noche mirándote. Bienvenidos al segundo bloque del programa. Estamos con nuestra invitada, Olga Riotor. Y con un panel bellísimo y hermoso. Bueno, acordate que para estar en nuestro programa, para publicitar, para ser parte de Muy de Minas, podés escribirnos al 351-392-7478 o 453-4067. Además, agradecerle también al Katherine del Centenario, que siempre nos trae algunas cositas para picotear. Qué rico, por Dios. Unos fuercos. No se rompen. Ay, por Dios, me encanta. Olga, te voy a dejar pensando porque quiero después mostrarte algo. Te voy a dejar pensando en si alguna vez, durante el día, tenés esos cinco minutos de boludez donde nos echamos un moco. Pénsalo, pensalo. Vamos con este moco de Mina, que también te puede pasar a vos. Mirá este video, mirá lo que pasó. Mirá. Mirá esto. ¿A qué fue? Impresionante. El baile de la luna. ¡Ay! ¡A lo Michael Jackson! ¡Ay! Pero se quebró. La escalera es una cosa terrible. Lalo, tus amigas se caen de las escaleras. ¡Ve, dame! ¡Ay! 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 ¡Por favor! Mirá lo que es esto. Pero este pecado. ¡No! Llegó bastante herida. Llegó bastante herida. Como la cante todos los días. Llegó bastante herida. Y mirá esta. Pull dance. No. Pull dance. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por no! Hay que romper el caño, eh. Viene muy divertida. Viene bailando. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasa esto? No, no, no. ¡Ay, Lichon, chau! Chicos, cuidado, por favor, con los arbolitos de Navidad. ¡Ay! ¡Ay, no, pobre! Le pusió la banquita ahí. Para mi amiga la Azu, que se mató en una tienda. ¿Qué pasó? Mándala al frente. Mándala al frente. Azu, te amo. Fuimos a un evento al Palacio Ferreira Divino. Nos estábamos matando de risa. ¿Quién está en el Palacio Ferreira? Te lo juro, por Dios. Nos divertimos muchísimo. Y de golpe, estaba comiendo, se le dio vuelta a la silla. Y yo estaba con mis amigas con el caño. Cuando me doy vuelta, veo los taquitos a la altura. Y nunca la pude ayudar porque me causó tanta gracia. Azu, te quiero. Siempre se pasa en esas cosas. Para tener amigos así, ¿para qué tener enemigos? Pero más vale. Yo me doy al frente a todos. Me reía tanto que no pude así que otra gente la tuvo que salvar. Y se le veían los zapatos. Seguro. ¿En qué momento las bolucas te tardó? Bueno, yo voy a reconocer, el otro día en mi casa, voy a reconocer, quiero contarles una intimidad. Estábamos con el técnico Pablo, le mando un beso muy grande, Pablo Pluto. Estábamos con el técnico analizando unas cuestiones de la torre de la radio. Y estábamos tan concentrados. Si él me decía lo que teníamos que hacer, etcétera, etcétera, que yo cuando hago un paso me meto adentro de mi propia pileta en mi casa y paso con esta pierna adentro de la pileta, quedo con esta afuera y la pera contra el piso. A todo eso tengo todavía un moretón acá, que se puede ver. Tengo un moretón acá, otro que ya se me fue por acá. Pero bueno, son esos mocos de mina que nos mandamos en esos cinco minutos de boludez del día. Olga, te pasó, ¿no? De todo me ha pasado. Pero nunca me voy a olvidar, iba yo a una reunión, no me acuerdo bien el motivo de esa reunión. Pero iba con un taco aguja, caminando por la vereda, iban dos compañeros, amigos, que íbamos todos a esa reunión. Y va el taco y se entierra en esa alquitrán que hubo y salió el pie así y vos ponés esa cara estúpida. El zapato quedó allá y vos acá y no, 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 no sabés qué. Ay, qué feo. Horrible, horrible porque no sabés qué hacer. Una cosa horrible. Es más que toda la vergüenza de estar aquí y la gente te mire, ¿no? Después ya sufrí los dolores. No, os diré, tú ya cállate al suelo sola. No, no, no. Guas con alguien y decía, ay, qué rica, qué gracioso. Pero cuando... Te levantas rápida. Te levantas y dije... Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vale, me imagino que lo primero que querés hacer es que nadie te mire, nadie te vea, nadie te ayude, nadie nada, ¿no? Sí, tal cual. Te levantas así velozmente, haces cuenta que no pasa nada y después estás así como que duele todo. Yo me ríe, discúlame, si se caen, me ríe. Desinflamatorio, porque tenés los huesos rotos, pero bueno, sí. Bueno, me encantan todos estos mocos de mina, también los pueden mandar ustedes, ¿eh? Al 3-5-1-5-59-5049. Es el celular que tenemos para que manden al frente a todos. Filmense, que de eso se trata hoy la vida, ¿eh? De filmarse. De la... Y mandarnos el video. Y mandarnos el video. Nos vamos, gente, fuerte el aplauso para Olga Riu. ¡Aplausos! ¡Gracias, Lalo! Muchas gracias, ¿eh? Siempre tan abierta, responde todo. Es una genia. Una bomba, por Dios. Una diosa. Bueno, qué hermosos tiradores, Lalo, no te dije nada hoy. ¡Arcoiris! 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 Ángel Diseño, me encanta. Es como un arcoiris. ¡Muy, divino, con todos los colores! ¡Orgullo, orgullo! Seguro. Llevar el color, ¿eh? ¡Mandal un beso muy grande para Angelito, eh! Gracias, mi vida. ¡Lalo, no eres más! ¡Amor! ¡Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo! ¡Gracias, Laila! Muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias, Candela Cos. ¡Muchas chicas! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias, mi vida! Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos tenemos que despedir. ¡Nos vamos, gente! Gracias por estar ahí. Recuerden mandar moco de mina. Recuerden mandar mensajes. ¡Muchas fotos! Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y en nuestro WhatsApp, 351-559-5049. Es nuestro WhatsApp para que puedas mandarnos todos esos mocos de mina, mensajes y demás. Depilamos gente. Necesitamos gente peluda. Necesitamos ositos peludos. Si vos en tu casa tenés un osito peludo, lo que tenés que hacer es simplemente mandarnos un mensaje, pon una foto de la persona y mandarnos por lo menos el teléfono para que la producción se ponga en contacto y lo traigamos acá en el programa para que le podamos depilar, no la tirada de cola. No me piden tirada de cola. Pero sí, no sé, el pecho, el brazo, las piernas. Algo le vamos a depilar como lo vamos a hacer en los próximos programas también. Gracias a Flore. Le vi a las liras, como siempre. Agarren. Gracias a Caro Romero por todos los diseños. Gracias a Andrómeda por los accesorios. Alejandro Vélez, estilista. Y también muchísimas gracias a Catarina Calzados de Urca. Gracias a ustedes. Nos encontramos en el próximo programa. Chau!